Nuestra futura monarca, o sea, apareció en esto un colgante con amor en árabe. Lo pone aquí en Franchute, una nueva foto que ha revolucionado a la prensa, bueno, está en castellano. Entonces, a lo mejor, lo que dicen las malas lenguas, los rumores... Los mentideros del reino, ¿te refieres? Sí, 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 esos mismos apuntan a que Leonor puede tener un romance con el hijo del señor que acabamos de ver por París. ¿Te gustaría esto, Edu? Hostia. Pero claro, ahí está el misterio de que lleva la palabra amor en árabe en un colgante. Siendo la monarquía, claro, la gente dirá, bueno, y qué más da, no sé qué, ya, pero es que es la monarquía. Ya. Y es la futura reina de España. Entonces, no hacen cosas porque sí. Claro. Cuando hacen un gesto o hacen da igual todo, el protocolo, la ropa, todo eso, eso está medido, ¿no? No, la tipa no se... Esta muchacha no se pone eso porque ella quiere, es a lo que voy. No, 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 que va. Entonces, la gente dice, ¿cómo pueden pensar eso? Bueno, a ver, ¿qué quiere que piense la gente? Pues la gente especulará, como mínimo. Entonces, por lo menos es curioso, ¿no? Es curioso. A ver, si se hiciese... Detalles, a lo mejor no significa nada. Algo significa, eso seguro. Si se hiciese, yo creo que estamos más cerca de la Tercera República. ¿Tú crees? Es que en una locura de Casa Real, porque Sánchez ya ha ido más allá que haya ido ningún gobierno en plan, bueno, pues lo del Sáhara, que le follen para llevarnos mejor con Marruecos, para la inmigración y tal. Bueno, pues tú imagínate que se le va a la chota a la monarquía y dice, no, no, pues nosotros, papá, para llevarnos bien con Marruecos. No digo unificar los reinos. No, no, porque además a las alturas de la película en las que estamos, como que eso ya... Pero, a ver, si esto fuera una realidad, ¿cómo se tomaría forma? Es decir, entonces yo no sé si pueden hacer una doble corona el virreinato, Edu. A ver, haz la estructura política ficticia. ¿Cómo podría ser? Yo lo veo más en plan... ¿De alianza? No, a ver, en plan de... A ver, ¿cómo sería? Es que te iba a decir, en plan Imperio Austro-Húngaro, que cada país va un poco a la suya y tal, pero es que en el Imperio Austro-Húngaro, como que cada... Claro. O sea, la monarquía era germánica. Tampoco es que dudase mucho. Pero también a mí me hizo gracia un concepto que leí por ahí por Twitter, que había mucha gente que se quejaba de esto. Había mucha gente quejándose de, primero, una atea republicana, y ahora... Y ahora... Y ahora un moro, para que quede en contexto y tal. Yo ahora mismo estoy citando tuits que he leído yo. O sea, me descargo de responsabilidades, va por ahí. Dice, como si no hubiese opciones en España. Claro, porque a lo largo de la historia, siempre los consortes, las reinas, y en el caso cuando había un consorte y tal, eran principalmente de España. Porque los borbones son muy españoles. Es que son cosas, pero porque la monarquía no tiene país. Van a donde las ponen. Si es que, además, eso en el XIX se ve muy bien porque se independizaron muchos países, muchos, muchos. Grecia, por ejemplo. Toda la zona de los Balcanes, etcétera. Y entonces en esos países pusieron reyes, que eran casa del ducado de Pomerania de no sé qué. Me estoy inventando. Pero, por ejemplo, la Casa Real griega creo que era danesa, de origen. Y la Casa Real de Rumanía era de no sé dónde. Y así. Bueno, de hecho, en España, cuando se echó a los borbones la primera vez, trajeron a Amadeo de Saboya, que era italiano. Italia tenía prestigio porque se acababa de unificar y tal. Señores de Italia, ¿les sobra por ahí un pariente que quiera ser rey de España? Claro, pero si Leonor y el príncipe de Marruecos, que se me ha ido el nombre, se casara y por lo que sea uno del otro muriera, el otro pasaría a ser rey no consorte. A ver, es que es consorte. Es que, a ver, yo no sé cómo están las leyes de sucesión en Marruecos. Me imagino que ahora en España creo que además se habían modificado para que fuese primogenitura de verdad, que no tenga primacía del varón. Creo recordar, no estoy muy al tanto. En Marruecos yo me imagino que no. Bueno, pues... Que no tienen la cognación, que es como se dice el derecho de las mujeres a heredar. En Reino Unido, todavía no era Reino Unido, se formó al poco el Acta de Unión de 1707, si no me falla la memoria, en Inglaterra tuvieron mucho follón con el tema de los católicos y tal. Entonces hubo un rey que se hizo católico. Y el parlamento no lo vio bien. Entonces lo destituyó. Es lo que se conoce como la gloriosa. Lo destituyó y entonces la corona pasó a la hermana del rey este, que creo que a Jacobo, pasó a la hermana de ese que estaba casada con el que era estatuder de las provincias unidas, de lo que actualmente son Países Bajos. Entonces, durante un tiempo, las provincias unidas e Inglaterra estuvieron unidas, en el sentido de el rey de uno era el rey del otro. Pero en realidad era por matrimonio. Es un poco un caso parecido. Lo que pasa es que es el de hace 30 años. ¡Edu! ¡Hostia, qué era eso! ¡Hola, Edu! ¿Qué es eso? ¡Hola, Edu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué es eso? ¡No sabe lo que es! ¡No! ¿Cómo que no, Edu? ¡Está atento, tío! ¡Está atento, coño! ¡Hola, Edu! Es que no se ve. ¡Sí! ¿Cómo que no? ¿Quién coño es esa señora? ¿No sabes quién es? ¿No sabes quién es? ¿Es una grande de España? ¿Esta es tu historia Federica Patín Piti? ¡Sí, hombre, sí! Esta es la línea sucesoria del trono de España. Pues estaría Leonor, Sofía, luego la infanta Elena, tres, cuatro. Victoria Federica Pantalón Piti, luego Froilán y luego seguimos con la otra infanta y sus hijos, que tiene cuatro. Es que esta foto es famosa, pero más famosa es esta otra. Mira, tú, qué clase. Esto sí que es clase y lo demás son... ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! La línea sucesora de España, aquí está. ¡Ay! El futuro de España. Que parece una yonki que viene del after, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te jodes! Tengo aquí unas grandes declaraciones, que es que esto no sé si lo han visto. A ver, voy y lo pongo ya... Y entonces, nada, pues nada, quería decir que el niño que hace esa vez es... Tiene una salud fantástica, igual que la infanta, que está fantásticamente bien también. Y ven, tío, a la madre, el pobre. Es idéntico a la madre, el pobre. Por no decir. Ha salido todo, Borbón. 100% Hostia, los hijos de Elena... Bueno, ahora vamos a ver... Es que el material original... Claro, es que ¿qué quieres? ¿Qué quieres?